Hola, mi nombre es Mauricio Agudelo, soy cofundador y gerente de Vialtech y les doy la bienvenida a este podcast llamado Transformando la Nutrición Animal, en donde vamos a explorar diferentes trabajos científicos y diferentes temas técnicos basados en ciencia que nos ayudará a comprender mejor el papel de los probióticos microencapsulados en la transformación de la nutrición animal. ¡Acompáñanos! Hoy vamos a tratar uno de nuestros artículos científicos enfocados en el desempeño zootécnico en dietas con antibióticos y dietas con probióticos microencapsulados. Para hablar en más detalle y en una mejor explicación técnica sobre este artículo, tengo a mi compañera invitada, Catalina Bedoya. Hola, Cata. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Cata, si quieres presentarte brevemente, ¿cuál es tu background? ¿Qué has hecho? Bueno, yo soy zootecnista, egresada de la Universidad de Antioquia, ya llevo algún tiempo pues ejerciendo mi carrera en el gremio. Soy especialista en gerencia de proyectos y me desempeño aquí en Vialtech como la analista técnico comercial y he trabajado pues en toda la parte del apoyo y todas las evaluaciones de campo que tenemos. Como investigadora de microbiomas. Y como investigadora de microbiomas, sí, en toda la parte animal. Bueno, pues antes de empezar, yo quisiera como hacer un pequeño recuento para que las personas que nos escuchan también tengan un contexto un poco macro antes de entrar directamente en el artículo. En Vialtech venimos trabajando en cuatro claims principales y fundamentales que hemos identificado son relevantes para la industria de la nutrición animal. Esos cuatro claims los podemos resumir en el primero es la tecnología de microencapsulación, una tecnología patentada muy importante para garantizar que haya un buen desempeño de nuestros productos o de los proyectos microencapsulados. El segundo claim que actualmente manejamos tiene que ver con el uso de promotores de crecimiento libre de antibióticos, o sea, cómo logramos que los animales crezcan de una forma más eficiente, más rápida, sin tener que usar promotores de crecimiento de origen antibiótico. El tercer claim es porque usamos multicepas, o sea, varios microorganismos también conocidos como consorcios probióticos, en vez de usar una monosepa. Y el último claim que es salud e integridad intestinal, un tema muy apasionante y muy interesante para lograr una producción de proteína animal sostenible en el tiempo. Yendo a eso, Cate, ya para darte la palabra, hoy vamos a hablar de uno de esos claims que es promotores de crecimiento libres de antibióticos, ¿cierto? Cómo logramos que haya una productividad en granja de animales sin tener que recurrir a promotores de origen antibiótico. ¿Cuál es tu expectativa o qué piensas sobre este claim? Cuéntanos. Para mí es bastante importante y bastante relevante. ¿Por qué? Porque a través de todas las pruebas y todos los trabajos de campo que nosotros hemos venido desarrollando por un largo tiempo, hemos encontrado un tema muy importante y es la resistencia antimicrobiana y los genes de resistencia. Y cómo con productos como el nuestro, que son aditivos para la nutrición animal, tipo probióticos, multicepas, microencapsulados, hemos logrado hitos importantes como mejoramientos en parámetros zootécnicos, hablando de ganancia y conversión alimenticia, por encima de los antibióticos promotores de crecimiento convencionales. Entonces, eso es un apoyo importante y un hito relevante porque hemos demostrado que sí se pueden tener producciones más sostenibles y sustentables y evitar el uso de estos antibióticos promotores, que en la gran mayoría de los casos son usados en las producciones para enmascarar algunos temas que tienen una gran oportunidad de mejora en cuanto al manejo en granja. Cata, hablemos un poquito de por qué los antibióticos se empezaron a usar para promover el crecimiento animal. Eso como un poquito de historia y para poner en contexto a la gente. Listo, bueno, los antibióticos como promotores de crecimiento se empezaron a manejar hace más de 50 años. El problema es, bueno, originalmente se empezaron a manejar para lograr una buena composición de la microbiota y mejorar el tema de parámetros zootécnicos. ¿Qué pasa? Que se ha visto que el uso de estos antibióticos como promotores de crecimiento en dosis subterapéuticas a lo largo del tiempo ya empezaron a generar problemas en la salud. Entonces, aquí empezaron a surgir los temas de las bacterias súper resistentes. Entonces, si bien en un principio digamos que están cumpliendo con su función la de promover el crecimiento animal, que era una necesidad y que ahora es cada vez más marcada por la creciente población y la demanda que tenemos de proteína de origen animal, se convirtió ya en un problema debido a los temas de resistencia que les estábamos mencionando. Listo, entonces para hacer ahí como una especie de ancla. Cuando se descubren los antibióticos, ¿cierto? Que se descubrió con la penicilina, empezaron, eso alargó la vida de los seres vivos en general en el uso y cuando se empezó a atomizar o a concentrar la producción de proteína animal en granjas cada vez más pequeñas, más confinadas, apareció un problema para poder sostener estas producciones a gran escala y era que si un animal se enfermaba, ¿cierto? Podía esparcir rápidamente esa infección y causar pérdidas económicas importantes en la producción. Los antibióticos, entonces, además de surgir como una estrategia para controlar infecciones bacterianas, también fueron usados para prevenir que esas infecciones aparecieran y ese es como el concepto que llamamos subterapéutico profiláctico, ¿cierto? Una dosis profiláctica y eso se volvió ya una práctica común. ¿Por qué siguió siendo una práctica común? Porque empezaron a ver que eso promovía el crecimiento animal, ¿cierto? Al parecer. Sí, o sea, idealmente era eso, promover el crecimiento animal, pero a medida que fue pasando el tiempo y las producciones eran más masivas y se empezaron a presentar mayor cantidad de enfermedades, entonces también se están usando ahora y ese es el grave problema, lo que mencionaste, que se manejan como preventivos y un antibiótico no es preventivo. Un antibiótico su finalidad es controlar bacterias, patógenas, no un uso cotidiano, un uso frecuente a dosis subterapéuticas porque para eso hay otros productos como los probióticos, que esos sí se pueden usar de manera continua, no generan resistencias, no tienen tiempo de retiro en carne y eso sí está demostrado que mejoran los temas de parámetros o técnicos y no los antibióticos como se vienen usando hasta el momento que muchas veces, como lo mencioné ahorita, se están manejando es para enmascarar malas prácticas de manejo o prácticas deficientes de manejo como temas de calidad de agua, entonces es más fácil medicar un concentrado o medicar el agua que implementar técnicas como la pastilla de cloro que es algo básico o algo más allá que sería por ejemplo una planta de tratamiento de agua. Ya, yo he visto como una especie de paradoja pues en la vida en general y es que a veces por intentar encontrar una solución a algo pues se termina abriendo una puerta a un problema más grande. El uso de antibióticos para tratar infecciones es excelente y se debería conservar. El uso de antibióticos para promover el crecimiento fue una estrategia interesante en los primeros años de la producción atomizada o global de proteína pero que con el tiempo desencadenó en una secuela muy importante que es la resistencia a los antimicrobianos y esto es un proceso evolutivo natural que tienen los microorganismos y los seres vivos en general que es con el paso de sus generaciones ir desarrollando estrategias para evitar morir, para sobrevivir. En este caso hablamos de una estrategia que es generar genes, cambiar dentro de su estructura ya sea una metilación o una mutación específica en el ADN de estas bacterias para que se vuelvan resistentes a esas pequeñas dosis que han venido o que están siendo suministradas durante la alimentación y eso tiene un problema a largo plazo que ya lo hemos visto que se llama la resistencia a los antimicrobianos que es un problema de salud pública o una pandemia silenciosa lo llama también la Organización Mundial de la Salud que mata más de un millón de personas al año y una de las fuentes porque digamos que no todo es la nutrición animal pero una de las fuentes importantes es el uso indiscriminado de antibióticos dentro de la nutrición animal. Ahora tú ahorita estabas hablando de un problema específico en enmascarar malas prácticas porque una producción de proteína a una escala industrial pues necesita unos controles de calidad muy fuertes y muchas veces en países de nuestra América Latina o países pues en vía de desarrollo la tecnificación de estas granjas están en proceso de evolución pero mientras se adaptan a eso entonces hay una serie de prácticas que pueden generar unos efectos colaterales negativos y la forma en la que los nutricionistas tienen una herramienta para controlar esa falta de calidad de agua o de pronto esas aperturas el aseo es mediante una dosis pues de antibióticos pequeños pero como hemos remarcado eso en un principio puede controlar eso pero cuando se hace de forma continuada y a largo plazo aumenta los genes de resistencia se pierde el efecto y logra que si un animal se enferma o un grupo de animales se enferma cuando los vayamos a tratar con el antibiótico ya en un tratamiento específico no haya un efecto o el efecto sea peor. Entonces ahí ya estamos como esto es uno de los problemas grandes e importantes en la industria de la nutrición animal a gran escala y esa es una problemática mundial y hay diferentes alternativas para solucionarla. Desde Vialtech la solución es producir probióticos en consorcios, o sea grupos de bacterias, consorcios de géneros bacterianos que trabajan de forma sinérgica para controlar mejor el intestino y por ende evitar que los patógenos prosperen. Y para que eso ocurra a nivel intestinal tenemos una tecnología patentada de microencapsulación que permite cuidar esos consorcios que producimos para que se liberen allá y esa liberación antes implica que esos probióticos que producimos tienen que pasar por condiciones de temperatura, de almacenamiento, gástricas. ¿Qué nos puedes contar ahí un poco de ya esa solución que ofrecemos? Eso es importante porque a ver cuando hablamos de probióticos en el mercado vamos a encontrar una cantidad de probióticos que es muy importante y me gustaría mucho que este mensaje quede claro. Cuando hablamos de probióticos, bueno sabemos que son cepas que se ha demostrado que tienen pues un aporte importante para la salud, que no van a generar temas de toxicidades y esto, pero el tema por ejemplo de la microencapsulación, que es un tema que la empresa Vialtech tiene, nos va a garantizar la viabilidad de estos productos. ¿Por qué? Porque la fracción de microorganismos debe llegar viva, debemos garantizar que sobreviva a estas condiciones de peletización, extrusión, horneo, que sobrevivan a condiciones biológicas como es el pH, como es la acción enzimática y que lleguen vivos y actuar en la parte donde necesitamos. Nosotros necesitamos que los microorganismos lleguen a actuar al intestino, a poder generar cuando hablamos de monogásticos o a la parte de rumen e intestino cuando hablamos de rumiantes. Entonces el proceso de microencapsulación es vital para garantizar esa viabilidad de los microorganismos. Pregunta Cata, ¿esa tecnología de microencapsulación aplica para todos los tipos de microorganismos probióticos o puede ser más eficiente para cierto tipo de microorganismos que sean más sensibles a ciertas condiciones? Porque existe mucha gama de... En general nosotros podemos microencapsulación, pues desde acá, desde Vialtech, nosotros microencapsulamos las cepas probióticas que usamos. Hay unos microorganismos que son mucho más sensibles y eso es importante resaltar porque hay microorganismos como los lactobacilos, como los bífidos, que son mucho más sensibles a los cambios de temperatura, a la acción enzimática y al pH. Entonces a eso hay que prestar vital importancia porque qué nos están vendiendo o qué estamos manejando. Entonces no tiene mucho sentido manejar cepas que son termosensibles que sólo por el cambio de temperatura, por estar a temperaturas mayores a 8 grados ya no van a lograr el efecto deseable que tenemos en el intestino. Y aclarando que nosotros estamos usando probióticos, no cadáveres de microorganismos por así llamarlo. Sí. Si los probióticos incluso traducen eso, ¿cierto? Provida, como microorganismos vivos que tienen un efecto específico. Y como bien lo estaba remarcando, en la industria de los probióticos, en la nutrición animal, se ha visto que hay cierto tipo de cepas que han tomado la ventaja sobre otras. ¿Cuáles son las cepas que han tomado ventaja desde el punto de vista de mercado? Por ejemplo, el género vacilos, que son géneros de microorganismos que forman esporas o que ellos mismos se protegen ante condiciones difíciles. Es importante y es muy diferente esto respecto a la industria humana, porque en la industria humana podemos tomar una cápsula y esa cápsula ya tiene una protección, o sea una pastilla, pero cuando hablamos de cientos, miles de lechones o aves en un galpón y que a cada una le llegue una pastilla se vuelve como inmanejable. Entonces, lo más eficiente es de pronto tener un polvo, ¿cierto? Ese polvo es un polvo de microorganismos que se mezcla en la producción del alimento y tiene que resistir las condiciones, por ejemplo, de temperatura que se dan en un producto peletizado o extruido dependiendo de la especie y de lo que se busque y tienen que resistir esa alta temperatura. Entonces, como lo decías ahorita, hay bacterias que ya por ese proceso no se podrían usar. Un bífido si no se almacena a 4 grados o a 2 grados de temperatura que es en refrigeración, pierde viabilidad muy rápido. Entonces, para ese tipo de cepas es completamente necesario tener una metodología de protección. Y es ahí donde nuestra tecnología permite que tengamos la capacidad de usar multicepas y no solo monosepas como ocurre en la industria. Y eso es bastante importante, Mauro, el tema de usar un compendio de cepas cooperantes y no una sola. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y es mejor tener varios grupos de microorganismos que nosotros tenemos técnicas que ya se han logrado estandarizar y garantizar que estos grupos puedan llegar a la parte del intestino, fijarse, tener una liberación lenta y controlada, actuar en un punto específico, un pH específico, que tener una sola cepa y peor aún, si la cepa no está protegida, no va a lograr el cambio que nosotros deseamos a nivel de parámetros y a nivel de mejora de salud, de integridad intestinal. Sí, yo siempre hago una analogía que parece como, a veces boita, pero es interesante porque yo invito a que pensemos en un microbioma como una ciudad llena de familia, ¿cierto? Muy saturada, Bogotá, Ciudad de México, bueno, cualquiera de estas grandes capitales locales o internacionales. Y eso es un ecosistema y a nivel de microbiota sería un ecosistema pues a nivel micro. Y lo que hacemos cuando enviamos solo una cepa, por ejemplo un género o asilos, estamos esperando que solamente ese género logre un gran cambio a nivel de toda la microbiota. Y eso puede ocurrir, pero es como si mandáramos solamente una familia a que llegue a una ciudad en un avión y que luego esa familia con sus generaciones vaya haciendo un cambio estructural y funcional en toda esa ciudad. Mientras que la aproximación de poder tener grupos cooperantes de microorganismos o géneros cooperantes nos permite agilizar eso. Porque si yo puedo mandar géneros de lactobacilos, de bifidobacterias, de enterococos, incluso hasta levaduras que son hongos, todos enfocados a una mejora en la salud intestinal, a un efecto específico, pues vamos a lograr cambios más marcados. Pero también con la consecuencia de que utilizar consorcios implica desarrollos tecnológicos más complejos para poder garantizar que crezcan, para poder decir qué funciones incluyen y cómo se mide ese cambio en la microbiota. A mí me parece que esto pues como introducción para lo que hacemos en Vialtech es amplio suficiente y está muy bien. Ahora quisiera que nos metiéramos más en detalle específicamente en el artículo, en uno de nuestros artículos que se llama evaluación del rendimiento zootécnico de cerdos asociados a dietas de probióticos microencapsulados con y sin antibióticos promotores de crecimiento. Entonces explícanos un poquito la metodología, qué grupos se manejaron acá, en qué especies y como un poquito para entender esa primera parte que es la metodología. Listo, bueno, nuestra evaluación se realizó en una granja ubicada en el oriente de Antioquia, se manejaron cerdos en la etapa de precebo, receptados a 21 días, la duración de la prueba fue siete semanas de precebo, eran 280 cerdos que se dividieron en dos grupos y se replicaron en siete, ocho corrales donde teníamos cinco cerdos por cada corral, o sea, teníamos la mitad, 140 con... Ah, bueno, se manejaron dos tratamientos. Uno de los tratamientos era un concentrado con probióticos microencapsulados por Celfit, más antibióticos promotores de crecimiento y el otro tratamiento era el concentrado solo con los probióticos. Entonces, durante la evaluación, pues, se midieron los temas de consumo, ganancia, conversión y ahí pudimos observar durante este periodo de tiempo que se hicieron unos pesajes al terminar individuales, al terminar cada fase de alimento, pues, sabemos que en precebo manejamos dos fases, fase uno, fase dos y ahí, pues, llevamos todo el control de los datos y pudimos encontrar datos muy interesantes como el tema de la conversión alimenticia, donde a pesar de los antibióticos que se estaban usando, eran promotores de crecimiento, los resultados con la inclusión del Force al Fit fueron superiores a los mismos antibióticos promotores de crecimiento. Antes de entrar, Cata, en el resultado quisiera, me saltó ahí una inquietud sobre el trabajo y fue, me dices que había un grupo que tenía probióticos microencapsulados por Celfit y el otro grupo tenía antibióticos más probióticos microencapsulados por Celfit. Entonces, en este caso, no estábamos comparando directamente antibióticos versus probióticos, sino que estábamos comparando la mezcla antibióticos probióticos versus probióticos solos, ¿cierto? En términos prácticos, ¿por qué no solo antibióticos, probióticos en este trabajo específico? Porque sé que tenemos otros trabajos donde sí se hizo diferenciado. Bueno, mira, es importante cuando normalmente uno maneja probióticos y no llega a las granjas y le cuenta a las personas, mira, tenemos este producto, siempre le dicen, no, en estos momentos estoy enredado sanitariamente, estoy medicando, déjame termino el tema de las medicaciones y luego empezamos con el uso de los probióticos. ¿Qué nos interesaba a nosotros? Mostrar que a pesar de el uso de antibióticos, los probióticos tienen una acción que demuestra que se pueden usar de manera simultánea, aunque esto no garantice que la recomposición de la microbiota se dé de igual manera que si sucede cuando tenemos una dieta sin antibióticos con motores de crecimiento y solo con Forcer. Entonces, era básicamente para demostrar eso, que somos efectivos como promotores de crecimiento a pesar de los antibióticos. Ok, muy interesante como remarcar eso porque, exacto, la industria, como bien dijimos, tiene unos miedos asociados al retiro de antibióticos promotores porque les da miedo que se enfermen más, se mueran más. Entonces, parte de nuestro trabajo es hacer una transición a esa disminución o el retiro completo porque nuestros resultados respaldan que se puede hacer un reemplazo completo de los promotores de crecimiento antibiótico. Entonces, en este trabajo queríamos mostrar que si un nutricionista actualmente está usando promotores, podría igual meter Forcel Feed o usar probióticos microencapsulados Forcel y tener unos resultados competitivos. Le va a costar un poquito más porque ya tiene que usar... O sea, pero era importante remarcar eso porque a eso nos enfrentamos a diario, pero aquí pudimos demostrar que a pesar de los antibióticos, que los antibióticos son supremamente efectivos eliminando bacterias. Hay algunos que son específicos para gran positivas, pero si miramos, hay muchos probióticos que también son gran positivos. Entonces, era importante demostrar que tenemos una acción, por llamarlo de alguna manera, sinérgica con los antibióticos, que sobrevivimos a pesar de ellos, pero que logramos unos mejores resultados cuando estamos sin antibióticos promotores de crecimiento. Y nuestra hipótesis en este trabajo era, como es una hipótesis de promotor de crecimiento libre de antibiótico, era ver si con el uso solamente de los probióticos microencapsulados alcanzábamos, impulsábamos el crecimiento. Y entonces ahora sí, cuéntanos cómo salieron los resultados, teniendo esa hipótesis ahí clara. Bueno, en los resultados que nosotros pudimos encontrar, bueno, es importante mencionar que ambas dietas pues eran iguales, la única diferencia era la presencia o no del force el feed. Los resultados que nosotros encontramos fueron mejoras asociadas a peso corporal, consumo de alimento y ganancia de peso y conversión, donde como lo mencioné, sobre todo en la fase 2 hubo una diferencia muy marcada a favor del force el feed. ¿Qué pasó? En fase 1 incluso los resultados no nos favorecieron tanto, fueron más pesados los cerdos que venían con el tratamiento que tenían antibióticos. antibióticos. antibióticos combinados con probióticos. Sí, con probióticos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos inferir? Inferir es que hay un periodo de acostumbramiento. Entonces, a pesar que nosotros fuimos más livianos en fase 1, en fase 2 el comportamiento fue superior, tuvimos un mejor comportamiento en conversión alimenticia y una mejor ganancia de peso. Entonces, eso es importante porque... Contanos por qué es tan importante o cuál es la diferencia como en ganancia, en términos ya como de pronto económicos, el concepto, ¿cierto? El concepto de por qué se mide la conversión alimenticia, pero también el peso al final. Porque en un lado igual vendemos kilos y tenemos en el otro lado como un margen o un costo más eficiente. Sí, porque cuando hablamos de conversión es la cantidad de concentrado que le tenemos que dar a los animales para que alcancen X cantidad de peso. Entonces, no es lo mismo llegar a 33 kilos de peso y comerse X cantidad de kilos. 34, sí. Entonces, aquí es donde está la importancia en la conversión alimenticia porque podemos alcanzar en el mismo periodo de tiempo un peso final pero con menos cantidad de alimento o incluso disminuir y tener unos pesos ideales en menos tiempo con menos concentrado. Entonces, por eso es que ese tema es tan importante. Por ejemplo, en la etapa de preseo, pues, de lechones, eso varía mucho, pues, porque granjas, granjas experimentales, granjas comerciales. Pero ese concepto de conversión alimenticia que nos dice, como bien nos estabas contando, la cantidad de comida que le tengo que dar a un animal para que él convierta un kilo de carne, ¿cierto? Entonces, nos dice que si logramos reducir la conversión, tenemos animales más eficientes porque necesitan menos alimento para producir un kilo de carne. Entonces, en ese caso, cuando yo hablo de menos alimentos, estoy hablando de menos costo porque en un crecimiento de un animal, uno de los principales costos es la dieta. Sí, la dieta en un sistema de producción pesa aproximadamente entre el 70 y el 85% de los costos de producción. Entonces, por eso es que ese parámetro es tan importante y nosotros logramos una diferencia que fue aproximadamente el tratamiento que estaba la mezcla de antibióticos más por cel, quedó más o menos en 1.43 de conversión, mientras que el de nosotros quedó en 1.34. O sea, esas décimas de conversión alimenticia, eso es plata. Claro. Y eso nos hace ser mucho más eficientes. Y hoy en día, con los costos de producción, con un sistema económico como el que se está viendo, poder abaratar esos costos y poder ser más eficientes es muy importante para el productor y para la industria como tal. Y si ya entráramos, que pues eso es saco de otro costal, de otro artículo que discutiremos después, pero claro, cuando tienes una microbiota más eficiente, los microorganismos son capaces de extraer más energía de, por ejemplo, fibras que no es tan común y no todo de carbohidratos no estructurales, pues como almidones, que son la base principal de energía o de otras materias primas. Entonces, eso me parece súper importante remarcarlo desde el punto de vista de la conversión alimenticia, que es como reducir el costo para llegar a un peso específico. Entonces, nos habla como del margen, mejorar nuestro margen de ganancia. Pero por el otro lado está el peso final, porque cada porcicultor vende kilos de carne y cuando tenemos más kilos de carne, pues vamos a ser capaces de tener un ingreso más alto. Entonces, también importa si logramos tener un peso final alto, porque eso nos va a dar mayores ingresos brutos y si logramos que esos ingresos brutos tengan un mejor margen, nuestra ganancia va a ser mayor. Entonces, esos dos parámetros que medimos son muy importantes y esas conversiones que estábamos hablando de 1.43 y 1.34 para la etapa de preseo, son conversiones que podríamos llamar conversiones normales que sean en esa etapa, en lechones que sean destestados al día 21 y que tienen estas fases de alimento. Sí. Aquí es muy importante tener eso en cuenta, el tiempo que el animal va a estar, la cantidad de concentrado que se está comiendo, mejorar todo el tema de la eficiencia, ver cómo productos como el Porcel Feed favorecen la degradabilidad, mejoran la digestión, mejoran la absorción y también, si bien aquí no se evaluó eso, la mejora en cuanto a la inmunidad, ya que se presentaran menos enfermedades en los animales, que eso es otra cosa que le vale bastante al productor. Entonces, está el tema de mejora de conversión, alcanzar pesos más rápido, con menos comida, que eso es algo que le importa mucho el producto porque es un tema que habla de rentabilidad. Y en la industria del preseo, pues también para remarcar eso un poquito, es importante que yo tener lechones que alcanzan un peso más rápido, también me garantiza que van, tienen una mayor probabilidad de ser cerdos gordos, mucho más sanos y mucho más rentables, porque si tengo un lechón, pues un lechón que no está ganando, que está retrasado, que es una cola, tal vez ni siquiera logre llegar hasta esa fase final y termine en una mortalidad que tiene un costo importante. Y hay estudios también, Mauro, que demuestran eso, o sea, el periodo del preseo, las primeras etapas del preseo son supremamente complejas para un lechón porque se enfrenta a cambios drásticos, cambios de dieta porque viene de una dieta líquida y pasa a una dieta sólida, cambios como sociales y comportamentales porque viene de estar con su madre y sus 14, 15 hermanitos y ya va a llegar a un grupo mucho más grande de lechones y se ha demostrado que incluso nosotros haciendo pruebas nos hemos dado cuenta que las primeras semanas, sobre todo la primera semana que es un periodo de adaptabilidad y acostumbramiento del lechón, pierden peso. Entonces uno dice, esto no da normal, esto porque me está saliendo un error, porque en vez de ganar están perdiendo peso, pero es algo que sucede. Y esos kilos, esos gramos que se pierden esa primera semana, difícilmente se recuperan. Entonces, productos como estos nos van a ayudar a una recomposición de la microbiota, a un mejor acostumbramiento de la microbiota cuando empiezan con estas dietas sólidas. Claro, claro. Sí, o sea, podemos decir, si logras desde el principio tener lechones fuertes. Un buen inicio vamos a tener un mejor final. Entonces siempre, y eso es casi que una forma preventiva de poder rentabilizar el negocio y lograr que a futuro se den los números que se espera de la línea de producción. Claro, es garantizar una instalación de esa microbiota, una recomposición de la microbiota y un mantenimiento de la microbiota, que esto finalmente es lo que buscamos para poder tener cerdos más sanos y mucho más eficientes. Ya, y volviendo un poquito al tema del costo, creo que algo aquí es importante pues también para anclar y para enmarcar y es, en estos datos incluso estamos viendo que no usar promotores de crecimiento antibióticos, pues usarlos o no usarlos no tuvo un efecto sobre el crecimiento de los animales, porque incluso el tratamiento que tenía probióticos fue mejor. Entonces eso nos baja un mito o un status quo de la industria y es, yo uso antibióticos promotores de crecimiento para que mis animales crezcan más. Y con este tipo de trabajos publicados que están pues en nuestra página y que los invitamos a que lo lean en detenimiento, es lo que estamos explicando acá, estamos comprobando que... Totalmente demostrado, que son mucho más eficientes. O sea, si nos vamos a testear antibióticos promotores de crecimiento versus probióticos microencapsulados, nosotros fuimos mucho más eficientes. Aparte vamos a tener el tema de mejora en composición de la microbiota, en establecimiento de la microbiota, que eso nos ayuda a mejorar los temas de eficiencias. Y lo que más miedo le da al productor que es retirar estos antibióticos promotores de crecimiento para evitar que los cerdos se enfermen, pues cuando uno los visita, dicen no, estoy medicando, pero retira antibióticos, no, se me enferman, pero están medicando y siguen enfermos. Entonces, ¿hasta qué punto es tan necesario medicar animales sanos? ¿Por qué? Porque normalmente las bacterias patógenas que causan enfermedades hacen parte de una microbiota habitual del cerdo. ¿Qué pasa? Cuando se hace desbalance, esta disbiosis, que las bacterias patógenas empiezan a proliferar por encima de las benéficas, es que se dan los temas de enfermedades. Pero con la inclusión de un probiótico microencapsulado, se logra controlar esto, que nos evita temas asociados a enfermedades y ya vimos que nos mejora los temas en cuanto a parámetros o técnicos. Entonces, ya para meternos en la conclusión del artículo y de lo que hemos visto, lo primero, una de las conclusiones es el uso de probióticos, tanto solitos como en combinación con antibióticos, digamos que tiene un desempeño ahí. En este caso, el desempeño fue superior el de los probióticos solos que la mezcla probiótico-antibiótico. Pero también funcionó, lo cual le permite a los nutricionistas que son más temerosos o que están entrando en este cambio conceptual, porque es un cambio en la tendencia de decir, bueno, en una primera fase voy a usar la combinación probiótico-antibiótico como una primera herramienta para tener todo seteado y ya luego empezar a hacer un desmonte de esos antibióticos, que lo que le va a traer a futuro es, según estos datos, una mejor conversión, unos mejores pesos finales y un menor costo, porque ya se estaría ahorrando el costo del antibiótico dentro de la dieta. Eso, pero como conclusión aquí, ¿qué tenemos? Que si bien funcionan juntos antibióticos y probióticos cuando eso nos va a dar unos buenos resultados a nivel zootécnico, pero no nos va a garantizar un buen equilibrio de esa microbiota, no nos va a garantizar una recomposición de la microbiota, que eso es muy importante para la salud de los cerdos y para la productividad. Entonces, funcionan juntos probióticos y antibióticos, funcionan mucho mejor los probióticos solos, se pueden manejar juntos los de nosotros que están microencapsulados, pero eso no nos garantiza que tengamos una microbiota sana y equilibrada, que es lo que buscamos, eso es lo ideal. Yo creo que en otro de nuestros episodios donde vamos a hablar ya más de microbiota, donde vamos a meternos ya en la composición, en los tipos de secuenciaciones que utilizamos para entender eso que estás remarcando de si hay una salud intestinal asociado también a este mejor desempeño, podremos explorar en más detalles ya desde el punto de vista de la metagenómica y de la genómica qué es lo que ocurre ahí. Por ahora creo que hemos dado una explicación aquí conversadita de lo que fue este artículo, de las conclusiones que obtuvimos, nos deja este artículo una pregunta para resolver desde la metagenómica y es qué ocurre a nivel de la composición y de la funcionalidad en la microbiota de esos lechones, cómo esos tratamientos influyen a ese nivel y creo que lo podemos tocar en un siguiente episodio donde vamos a revisar uno de esos artículos que contiene ya información genómica de estos tratamientos o de este grupo de animales. Sí, entonces como para concluir, hablar pues de la importancia de los probióticos microencapsulados en la mejora de parámetros zootécnicos, en la relación con la microbiota intestinal y en la sustitución de los antibióticos como promotores de crecimiento. Bueno, muchísimas gracias Cata, como por este tiempo, por tratar acá de explicarnos en más detalle parte del trabajo científico que hacemos dentro de Vialtec, cómo nuestros productos tienen un efecto directo, estadístico, científico, publicable de lo que ocurre y de cómo se va transformando esa nutrición animal. Creo que ese es el principal mensaje y vamos a estar constantemente contando artículos, contando trabajos que venimos haciendo, tratando de desglosarlos, de llevarlos paso a paso desde la hipótesis que tenía, desde la metodología que utilizamos, desde los resultados y desde las conclusiones que obtuvimos y qué nuevas hipótesis nos generaron, porque en el camino de la ciencia nada está escrito, todo se va descubriendo paso a paso, pero nos va llevando a un mayor entendimiento. Sí, listo, bueno, no, muchísimas gracias, síganos en nuestras redes y por acá estamos para lo que necesiten.